Y mire, al menos otros 15 días más tendrá el sistema Kutzamala para que pueda respirar este famoso día cero. Ya no será el 26 de junio como se había previsto, sino que se extendió hasta mediados de julio. De acuerdo con especialistas, las estrategias para evitar la extracción durante dos meses en Valle de Bravo y mandar menos agua y reactivar pozos en la Ciudad de México permitieron que la fecha se moviera. Sin embargo, advirtieron que ya no hay más estrategias y que por el momento solo se espera la llegada de las lluvias para abastecer el sistema y recuperar los niveles de almacenamiento. Si llegaríamos a ese día cero, no quiere decir que desaparece el agua, sino que ya no es posible extraer porque el nivel rebasó la ventana de extracción que se tiene en la cortina. Estaríamos hablando alrededor de mediados de julio.